Si descreves que todo se te va. Tampoco muy bien. Fuerte. Mira esto, así. Es que no es fácil. Espera que viene la luz. Esto es una técnica mallorquina. Sí. De los honderos también. Estaban los honderos y estos. ¡Mira lo encontrado! ¡Lo tiene ahí! No se vio, no se vio. Ya, que truco. Pero si lo he soltado. Fisco, que lo tiene ahí debajo. No lo he visto. Yo no lo he visto. Es que es muy rápido. A ver, ponte de pie. Y coge carradilla. Es igual. Y ahora, de pie, de pie. Y ahora, de pie, de pie. Ahora sí, ahora sí. Así. Ya no me suelo. Ve. Proximo evento. Es bien, es bien. Ahora sí. ¡Bien! 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 ¡Bien!